Música Para nosotros es más que un honor recibir en nuestros estudios a la vicepresidenta de Costa Rica, Exit Campbell, muy buenos días. Buenos días, buenos días, muy contenta de estar aquí. Gracias. Para que tengan una idea, Exit Campbell es una persona reconocida en su país, primero antes que ser política, ser vicepresidenta, fue una gran activista por los derechos humanos y por los derechos de los afrodescendientes. De eso hablamos alguna vez en televisión y bueno, en ese trabajo cotidiano con la gente, llegó a ser diputada de su país, precandidata a la presidencia y finalmente ganó en un proceso electoral como vicepresidenta. Así que nos sentimos felices de que esté esta mañana, Exit. Yo también me siento muy contenta porque este país representa mucho, mucho en términos de los movimientos, pero también de las agendas, de las agendas democráticas, de inclusión y por eso es una celebración poder estar aquí. Exit, cuando usted llegaba aquí al estudio, estábamos hablando de un caso de corrupción, que es un desafío no solo para la República Dominicana, sino para todos nuestros países. Ustedes desde Costa Rica, ¿cómo lo ven? ¿Y cómo han hecho ustedes para que estas cosas sean lo menos posibles? Bueno, en realidad, esa es una de las realidades, esa es una de los desafíos que tenemos en la región. Yo pienso que en el mundo entero el tema del poder implica que hay quienes quieren sacar provecho desproporcionado a través de negocios ilícitos sacándoles recursos al Estado y eso lo hemos visto de diferentes maneras. Yo creo que son temas en donde los poderes judiciales tienen que actuar con mucha celeridad porque aquí lo importante es desarticular las redes de corrupción que se generan y que hacen tanto daño, no solamente a la credibilidad de la gente, sino en este caso que usted misma presentaba, le hace daño a la gente que ya de por sí está en una condición de absoluta vulnerabilidad. Así que nosotros tenemos varias leyes, tenemos una ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que es una ley aplicable para los servidores públicos en donde se castiga tanto al que hace un acto de corrupción como al corruptor, al que de afuera impulsa a funcionarios públicos a hacer actos ilícitos. Esa ley obliga a que los funcionarios públicos de alto nivel tengan que hacer de manera permanente la declaración de bienes, estén inhibidos ellos y sus familias a venderle servicios al Estado, directa o indirectamente, y realmente una serie de acciones que lo que pretende es, digamos, que proteger al Estado de las posibilidades que podrían tener funcionarios públicos. Y además tenemos una Procuraduría de la Ética. ¿Ah, sí? En la Procuraduría de la Ética... ¿Cómo funciona? La Procuraduría de la Ética recibe denuncias anónimas o denuncias políticas sobre supuestos actos de corrupción que atentan contra la ética. No solamente tiene que tener un carácter legal, porque a veces la Procuraduría cuando recibe un caso, analiza el caso y dictamina, lo eleva a los tribunales. Pero en algunos casos son lo que se llaman faltas a la ética porque se hace un uso abusivo del poder y, entre otras cosas, el funcionario puede ser sancionado con el despido y para no volver a ser nombrado. Así que hay diferentes mecanismos, lo que no quiere decir que eso nos inhibe a la realidad que ustedes están enfrentando o que enfrentan todos los países con respecto a la corrupción. Me gustaría preguntarle, cambiando de tema, por un tema que yo sé que usted ha trabajado mucho y quiero decirle a la gente, en el caso de Exit, luchó, por ejemplo, por algo que en República Dominicana se sigue produciendo, que aquí, el otro día de un restaurante, alguien iba con trenzas en el cabello y ellos dijeron que no era por las trenzas, que no le dejaron pasar, pero al parecer hubo un problema con esto o alguien que no le dejan entrar a un disco porque es negro, una cosa rara que puede ocurrir. Entonces usted tuvo una lucha con casos como ese en su país que lo llevaron a una instancia judicial. Esto no se reporta a los temas de discriminación. Usted ha trabajado mucho todo el tema de la afrodescendencia, de hecho está en el país, en una actividad vinculada a estos derechos. Me gustaría un poco que le hablara a la gente de esto y de la discriminación en el área, en el continente, ¿no? ¿Cómo lo ve y cómo vamos? Bueno, primero yo quisiera decir que a nivel global, la Alta Comisionada de Derechos Humanos presentó un informe sobre brutalidad policial y racismo sistémico contra afrodescendientes. Lo quiero decir porque a veces una cree que es que solo pasa aquí y no pasa allá y que esto es una cosa extraordinaria. No, es ordinaria. Es el resultado de un sistema colonial que puso en una condición de clara desventaja a millones de personas y sus descendientes, pareciera que fue hace mucho tiempo, siguen pagando las facturas porque el ordenamiento de las sociedades coloca a las personas afrodescendientes en una condición de clara desventaja. De manera que cosas que pasan aquí ya pasaron en otro lado, o sea, ya fueron enfrentadas en diferentes sitios o cosas que pasan en unos países van a pasar en nosotros porque son producto de una organización. ¿Por qué hice referencia al informe de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada? Porque ella lo que dijo es que el racismo es sistémico, que quiere decir que está en el sistema, que es parte de la organización del sistema y que si nosotros no deconstruimos eso, vamos a tener unas víctimas permanentes. Evidentemente, nosotros hace años impulsamos unas luchas, pero digamos muy fuertes, en contra de ese perfilamiento racial en sitios públicos, en contra de personas afrodescendientes o negras. Y eso, en un momento determinado, tipo, fue un debate muy duro, porque evidentemente, ¿qué es lo que sucede permanentemente? De ahí se niega. Adporta se niega. No, eso no es, no sé cuánto. Esa no fue la razón. Están exagerando. Están exagerando. Pero definitivamente yo quiero decir que en ese momento nosotros no ganamos en los tribunales, pero ganamos el debate social. Y al ganar el debate social hicimos un cambio, pero totalmente sustantivo. Esas son situaciones que realmente no se volvieron a presentar. ¿Desapareció? Exactamente, porque finalmente la propia gente es la que empieza a hacer un boicot comercial en aquellos lugares en donde se está dando una discriminación sistemática contra un grupo particular. O sea, en Costa Rica pasó eso. La gente dijo, y hoy no voy. Exactamente. Y ese sitio, digamos, del que peleamos muchísimo, hace algunas, ya más de dos décadas, en menos de cinco meses lo cerraron. ¿Por qué? Porque evidentemente se sintió el efecto. Y eso es efecto de demostración más claro que cualquier ley, ¿verdad? Porque usted ya sabe que actitudes como esas que hoy son difundidas muy fácilmente. Ahora hay teléfonos, celulares, ahora hay maneras de registrar lo que está pasando. Y cuando la sociedad empieza a concientizarse, también actúa para decir, esto no es aceptable. Y yo quisiera, además, poner como ejemplo la terrible muerte de George Floyd. ¿Qué pasó a nivel global? ¿Qué pasó en los Estados Unidos? ¿Por qué eso fue un punto de inflexión? Porque no fueron solo las personas negras y afrodescendientes que desfilaron en las calles. Porque no fue solamente en Estados Unidos. Porque se hizo un movimiento a nivel global. Porque la gente dijo, basta ya. Pero lo dijo la gente negra, la no negra, los de Estados Unidos, los que no estaban en Estados Unidos. Nosotros mismos. El gobierno de la República de Costa Rica, en el Consejo de Gobierno, condenó la muerte de George Floyd y el presidente de la República, que me parece que hizo un acto realmente memorable. Convocó a los presidentes de los cuatro poderes de la República para hacer un manifiesto en contra del racismo y la discriminación racial. Y comprometerse como Estado a que Costa Rica impulsaría acciones en ese sentido. O sea que quiero decir esto, esto lo digo para que entendamos, primero, que eso es posible de erradicar. Eso es lo primero, ¿verdad? Y que lo podemos erradicar con una acción del Estado, con una acción privada, pero con una acción colectiva de la gente. Y segundo, que no es una cosa excepcional en este país. Porque, de repente, ¿por qué digo que no es excepcional? No es porque eso sea menos malo, sino porque como se siente que podría ser excepcional, la gente lo niega. Y entonces, lo primero es, no, aquí no hay racismo. Y eso lo han dicho muchos países. Realmente, los debates sobre estos temas son tan incómodos. Nos, nos, nos... Que hasta los propios racistas dicen, no, 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 eso es que tú te hagas la víctima. Exactamente. Tampoco reglas, códigos de vestimenta. Exacto. Entonces, hay que entender que estamos transformando esa sociedad en donde se validaban esos actos. Y lo que estamos construyendo son otras sociedades, donde todas las personas pueden ser quienes son, con su belleza, con su forma de ser, con su cultura, porque lo que queremos son relaciones de igualdad entre todas las personas. Si eso es lo que estamos procurando. Y saben qué? Es posible. Vicepresidenta, el tema de ser mujeres metidas en la política a veces les cuesta a las mujeres. La representación en los gabinetes sigue siendo exigua todavía. La foto, la fotografía de nuestros gobiernos, cuando lo vemos hay una ausencia muchas veces de mujeres. Ahora mismo el mundo ve, América Latina mira a Chile, que dice, oye, primera vez casi, o sea, se sigue rompiendo techo. ¿Qué pasa con la participación política de las mujeres? ¿Por qué en algunos países cuesta tanto ver a más mujeres en puestos de mando? Bueno, yo quiero decir que, este, yo siempre celebro que yo vengo del activismo y no de la política. Porque cuando uno está fuera de la política, uno demanda lo que cree que la política tiene que hacer. Entonces le toca, cuando llega, exigir eso que antes le exigía a terceros. En el caso costarricense, yo vengo de un partido político originalmente que ya tenía la paridad en todos los órganos de decisión, desde principios del siglo, ¿verdad? O sea, eso es hace 22 años. Cuando se instala este gobierno del presidente Carlos Alvarado, un grupo de mujeres le pedimos, antes de que tomara decisiones sobre el gabinete, que tenía que ser un gabinete paritario. Y yo creo que lo vio con total normalidad. También creo que las generaciones de personas más jóvenes empiezan a ver con muchísimo más normalidad cosas que antes eran las grandes demandas. Y el presidente se comprometió a tener un gabinete paritario. Lo tuvo al inicio y ahora estamos terminando con un gabinete más que paritario. Entonces los argumentos de que no había mujeres capacitadas, que etcétera, no, no, realmente. Y además en todo tipo de carteras. En las carteras económicas, en las de ciencia y tecnología, en las carteras sociales, en las carteras de comercio exterior hubo. Pero, en realidad, esa es una decisión política. Eso no requiere de ley. Eso requiere del compromiso de decir, voy como presidente o como presidenta, como encargado de contratar a buscar a las mejores mujeres. Así como usted puede buscar a los mejores hombres para que le brinden servicio al Estado, usted puede buscar a las mejores mujeres. Y hay mujeres extraordinarias en este país y en todos los países. ¿Y qué es lo que pasa cuando se hacen esas cosas? Y pues tenemos una perspectiva que nos estamos perdiendo. Cuando usted tiene un gabinete donde no están las mujeres, está perdiendo una parte, no sólo de la creatividad y el conocimiento de la sociedad, lo cual es una estupidez, ¿verdad? Es una estupidez y eso lo dice el Foro Económico Mundial. Y yo siempre digo los datos. El Foro Económico Mundial dice que si los países dieran oportunidades iguales a las mujeres que a los hombres, el Producto Interno Bruto podría crecer entre el 15 y el 35%. O sea, no poner a mujeres en términos de impuestos de decisión económica y política es votar plata. O sea, estás votando el talento, la creatividad de la mitad de la población. Entonces, cuando una mira, Costa Rica lo hizo, lo hizo al inicio Colombia, cuando inició la administración, tuvieron un gobierno paritario, lo hace Chile. Y creo que lo hacen cada vez más los presidentes como más jóvenes. ¿Los presidentes más jóvenes? Sí, los más jóvenes. La verdad. Casualmente. Realmente porque se sienten menos cuestionados en términos de lo que significa poner mujeres a la par de ellos, a gobernar con ellos y con otros hombres. Así que, pero usted lleva toda la razón. Todavía estamos en el camino. Pero yo estoy convencida de que cada vez más estos procesos van a ser más acelerados. ¿Por qué? Porque hay más mujeres demandando esos espacios políticos. Porque hay más hombres conscientes que entienden que realmente no se trata de discriminar a una mujer por ser mujer, sino más bien se trata de buscar a la mejor gente y en esa mejor gente van a tener sobradamente mujeres. Y además creo que las generaciones de personas y de mujeres más jóvenes son más demandantes. Esa es una generación que es más compasiva, que es una generación más comprometida. Yo por eso le he puesto a esa generación la generación de la luz. Porque es una generación que quiere aquilatar lo bueno del pasado, pero transformar lo que en el presente no está bien. Entonces son también más asertivos y asertivas. Y creo que por eso en países como Chile, esa asertividad de una generación de gente más joven, vimos a las mujeres jóvenes chilenas desfilar en las calles a propósito de los movimientos sociales que se dieron en ese país. Así que tenemos que acelerar el paso en todos los países. Y si no se hace, bueno, es un contrasentido. Y si no se hace, es un contrasentido. Cuando las mujeres están en el poder, se pueden trabajar más los temas de inclusión social, se pueden abordar mucho mejor los temas económicos, se puede hacer mejor distribución de la riqueza. Es un contrasentido. Eso es como que usted tuviera en su propia casa un recurso que es muy importante. Y no lo utiliza. Y no lo utiliza y dice, no, mejor lo dejo allí. O tiene una en su casa, tiene una hija que se ha preparado excelentemente bien, es científica. Tiene todo, le están ofreciendo un trabajo afuera y usted le dice, no, mejor quédese aquí lavando los platos. Lavando los platos. No, ¿verdad? Nadie lo pensaría porque para qué hice tanta inversión en esta joven profesional para luego dejarla lavando los platos. Eso es lo que están haciendo, de alguna manera, los estados cuando no comparten el poder entre las mujeres y los hombres. Definitivamente. Cuando conversé con usted hace ya más de 10 años, en una entrevista, recuerdo que le mencioné los casos de violencia contra mujeres en República Dominicana, las muertes de mujeres a mano de sus parejas y exparejas. Aquí sigue siendo una constante. Y en ese momento me interesaba saber cómo era en Costa Rica. Yo recuerdo que usted utilizó una frase y dijo que una sociedad donde los hombres matan a sus compañeras es una sociedad que está enferma. Quiero saber cómo está el caso Costa Ricense y contarle que en República Dominicana sigue siendo un problema grave el de la violencia en perjuicio de las mujeres. En el mundo. En el mundo. Nosotros tenemos una realidad. Yo por eso es que cuando hablo con la esperanza y la certeza de que podemos hacerlo mejor. Es que tenemos que hacer un cambio cultural profundo, profundo. O sea, y en ese cambio cultural vamos a tener que incorporar y tenemos que incorporar a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres mueren en manos de sus parejas sentimentales, una parte muy importante de ellas. Porque hay acoso callejero, porque hay acoso sexual, como una cosa absolutamente normal. Porque hay una, en realidad cuando la gente plantea estos temas, nos damos cuenta de lo que significa esa tremenda realidad. Todavía en Costa Rica mueren mujeres en manos de sus parejas, 20, 22 al año. ¿22 al año? Ajá. Aquí 250 mujeres al año. Ah, eso es demasiado. 250 mujeres llegamos a tener. Eso es demasiado. Y la verdad es que se empieza a normalizar. Y eso no puede ser normal. No. Nosotros tenemos, y en el mundo entero, pero en América Latina en particular, la violencia sistemática contra las mujeres es una pandemia. Es una pandemia que debe ser abordada como pandemia. Y debemos de empezar a cambiar los mecanismos. En muchos casos, la violencia contra las mujeres se lleva a las mujeres a sitios de refugio, al que hay que sacar de las casas a los hombres. O sea, ¿por qué? Porque evidentemente, si las casas no son los espacios en donde las mujeres están seguras, y lo que hacemos es sacarlas del lugar, y luego ellas entonces van a querer regresar a su círculo familiar por razones obvias. Porque si no hacemos cosas diferentes, los resultados van a ser exactamente los mismos. 250 mujeres es un número exagerado. Para mí, una mujer es un número exagerado. ¿Por qué? Porque nadie tendría que morir en manos de la persona que supuestamente la quería. Porque realmente eso habla de una situación patética de relaciones entre las personas. Y eso, y además la protección hacia las mujeres debería ser una protección no solo del Estado, comunitaria y familiar. Y además, el abordaje del tema de los hombres violentos debería también ser comunitaria y familiar. Nosotras tenemos que empezar formación en los centros de trabajo para los hombres, en las comunidades. Además, aquellos hombres que han agredido a sus mujeres deberían de entrar en programas de capacitación de uno, de dos meses, de tres meses, y hacer trabajo social, y que todo el mundo se dé cuenta que está haciendo trabajo social por eso. Porque tenemos que demostrarle a la sociedad que ese comportamiento no es aceptado. De manera que yo estoy totalmente convencida que o cambiamos la forma de abordar el tema de violencia contra las mujeres, o vamos a seguir lamentándonos un día así y otro también de una situación inaceptable, de una guerra social aceptada, donde las víctimas son las mujeres. Y yo estoy segura que podemos definitivamente, y empezar a buscar más hombres aliados, hombres hablando del tema de violencia contra las mujeres, hombres hablándoles a otros hombres, hombres permitiendo que mujeres hablen de ese tema, cambiar los patrones, esos patrones en donde se coloca el poder en manos de las mujeres, de los hombres, y las mujeres se convierten en situación de víctima. Esos patrones familiares, esos acuerdos internos dentro de las casas y dentro de las comunidades y la normalización de esas relaciones. Así que sí creo que o cambiamos la perspectiva, y tiene que ser un cambio radical, o vamos a seguir hablando nosotras dentro de 10 años o 15 años de los mismos temas, sin que podamos hacer cambios cualitativos. Bueno, quisiera ya, terminando esta entrevista, sé que tiene otro compromiso, que nos dijera brevemente, usted está aquí en una actividad promovida por Naciones Unidas, diálogo de tambores, que se hizo también en Costa Rica y que se hizo en Uruguay. Así que rápidamente, en un minuto, nos diga de qué se trata esta actividad, de cómo le ha ido, cuántos días estará por República Dominicana. Bueno, yo voy a estar cuatro días, pero ya voy por el tercero. Se puede quedar, unos días más. Pues que sí, me quiero quedar, por supuesto. El diálogo de tambores es una actividad, es un proceso y un programa de reconocimiento para los y las afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Eso lo que permite es, a través de la cultura, darle un debate sobre los derechos de las personas afrodescendientes, sobre las realidades. El diálogo de tambores habla sobre la necesidad de mirar los aportes históricos de los afrodescendientes y las perspectivas y desafíos de futuro. Y pone en la mesa de discusión a todos los actores, a comunidades, a los organismos de las Naciones Unidas y al Estado. Eso lo que nos permite es realmente entender que desde el tambor, desde la cultura, desde el son, podemos realmente lograr los acuerdos necesarios para garantizarle a los y las afrodescendientes todos los derechos en todos los momentos. Sí, hay que decirle a la gente, hay un programa sobre esto y tenemos previsto que si Omar Afortuna esté acá, ellos tendrán una presentación dentro de todas las actividades, así que con Maribel Contreras podrán ver todo el programa. Nosotros nos sentimos, señora Vicepresidenta, muy honrados de que usted haya aceptado esta invitación. Le deseamos éxito en lo que le falta dirigiendo junto a su Presidente los destinos de su país. Y, por supuesto, seguiremos pendientes porque usted seguirá trabajando por los derechos de la gente, incluso después de dejar la Vicepresidencia de Costa Rica. Así es. Esa es mi pasión y es mi misión. Yo la verdad es que creo que una tiene que aprovechar cada espacio que tiene para transformar lo que cree que está mal y para darle oportunidades y justicia a las personas que menos tienen. Muy bien. Gracias a Ex y Campbell. Qué bueno la gente apasionada con lo que hace. Con lujo de entrevista en el día de hoy. Sí, sí. Gracias. Gracias.